Yo no me imagino el día en el que mi madre tenga novio. En realidad sí me lo imagino. Yo voy a estar con una pipa. ¿Cómo andás, Juan? Pasa, siéntate. ¿Vos estás saliendo con mi madre? Mirá qué picardía la tuya. ¿Y viniste en ese auto a ver qué auto es? Un golcito. Tiendo auto. Y contame, Juan, ¿qué intenciones tenés con mi madre? No digo, vendrás a mi casa con ese porte. Contame, ¿qué intenciones tenés? Cuando me quieras decir, no, Zahid, pasa que yo a tu mamá callate la boca. Cuando yo te diga que hables, vas a hablar. No, Zahid, pasa que yo te respeto a vos, respeto a tu mamá. No, no. A mí de respeto no me vas a hablar. Porque si hablamos de respeto, vos a mí ya me lo faltaste. Vos a mí ya me heriste. Así que entrás con varios puntos menos. Ya mismo te pones a cocinar. No, Zahid, pero son las 4 de la tarde. Te pones a cocinar, dije. No te hagas el vivo. A cocinar, dale. Y que se ponga a cocinar. Algo rico. Si no, no. Si no, que se vaya a su casa, ¿no? Lógico, lógico. Lógico, lógico. Sí, 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 sí. Lógico, lógico.